Este es un seminario de introducción al plan general de elecciones 2021, en el cual se están viendo de los diferentes organismos del TSE las recomendaciones, propuestas y qué nos vamos a proyectar para las elecciones que vienen, que son las del 2021. ¿Cuáles son las necesidades de cara a las elecciones de alcaldes y diputados de 2021, sobre todo en el área informática, fueron algunos de los puntos a discutir durante el encuentro de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Ustedes ven en la pantalla, está exponiendo la unidad que se encarga de este tema, que es de sistemas informáticos, la UCI. Entonces se está exponiendo ya cuáles son las necesidades que va a tener esta unidad. Desde el primer día estamos interesados en cumplir con las expectativas de la población. Queden ustedes seguros de que este trabajo va a ser conforme a la Constitución y apegado a la ley. Pero también necesitamos no solo el apoyo de todas las instituciones que tienen que ver con la democracia, sino que también necesitamos el apoyo de ustedes. Los magistrados aseguran que tienen varios retos para las próximas elecciones, entre ellos que los resultados se entreguen lo antes posible y de forma transparente. Para montar un modelo de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales, lo que le gusta a la población que la misma noche de las elecciones se pueda transmitir los resultados y divulgarlo, necesitamos un presupuesto con antelación. ¿Con qué objetivo? Para poder montar nuestro Centro Nacional de Procesamiento de Resultados, ya sea que lo montemos en el Cisco o si este organismo colegiado decide que se monte en un hotel. Pero la decisión es que se pueda montar por lo menos con un año de antelación. Hasta el momento los magistrados desconocen cuál será el monto que se invertirá en las próximas elecciones de alcaldes y diputados. En este momento se encuentra el proceso de formación del presupuesto 2020 y en ese sentido también esto nos está sirviendo de mucho a nosotros para ir calculando la cantidad que el tribunal va a requerir como tal. Y una vez concluidos estos procesos, nosotros remitiremos el presupuesto al Ministerio de Hacienda, que es lo que la ley mandata para luego ser incorporado en el presupuesto general que el Consejo de Ministros remite a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Y en ese sentido nosotros consideramos que estamos justo en el tiempo para poder conocer las necesidades y el presupuesto que dicho evento va a demandar como tal. Por eso necesitamos un presupuesto aprobado e inyectado al tribunal o un anticipo o un crédito presupuestario, por lo menos con un año de antelación. Eso significa que el Ministro de Hacienda debe de tomar muy en cuenta esto, de lo contrario no vamos a poder gestionar todos los procesos y todos los programas que se requieren para que tengamos montado un centro nacional de procesamiento de resultados, hagamos las pruebas y montemos también el modelo informático que nos permita procesar votos cruzados, fragmentados, votos preferentes y votos enteros. Gracias por ver el video.